Distinguidos representantes permanentes, panelistas, señoras y señores, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un paso decisivo en la respuesta humanitaria de Colombia frente al éxodo de venezolanos que han abandonado su país por la grave crisis multidimensional que allí se vive. Según diversas estimaciones, en 2021, la crisis migratoria venezolana se convertirá en la más grande del mundo. En Colombia se han establecido más de 1.700.000 venezolanos buscando un mejor horizonte de vida. De ellos, solo el 44% ha regularizado hasta ahora su condición migratoria. Con el Estatuto Temporal de Protección se facilitará la regularización de toda la población migrante en el país. Es un paso determinante para tener una migración ordenada, regular y segura. Asimismo, gracias al Estatuto y su registro migratorio, será posible caracterizar mejor la realidad de esta comunidad vulnerable y fortalecer las capacidades de atención y respuesta nacionales y locales. El Estatuto es además un paso fundamental para la instrucción social y económica de los venezolanos y favorecerá su integración armónica con las comunidades de acogida. Esperamos que la implementación del Estatuto sea exitosa, que nos permita lograr el objetivo de transformar la migración en factor de desarrollo, convivencia y bienestar en nuestro país y que sirva de modelo a ser considerado por otros Estados como parte de la respuesta a esta crisis migratoria que impacta en toda nuestra región. Extiendo una invitación a la comunidad internacional para que vean en el Estatuto una oportunidad de cooperación en la respuesta internacional frente a la migración, que lo valoremos como una medida esencial para proteger la dignidad, la integridad y los derechos humanos de los migrantes en Colombia y en los estados receptores. Colombia continuará su apoyo a todos los esfuerzos internacionales encaminados a superar la crisis de Venezuela. En el marco de ese propósito, renuevo el llamado a la comunidad internacional para que de forma conjunta multipliquemos las acciones y medidas destinadas a la atención del éxodo venezolano y la superación de sus causas. Muchas gracias.